Buenas tardes. Sí, les agradezco que vayan tomando asiento. Bienvenidos a todos los amigos que nos acompañan desde la sala. Bienvenidos a aquellos que nos acompañan detrás de la pantalla. Hemos tenido una mañana preciosa de aprender quién era San Ireneo. Y a mí me parece que conmueve ver cómo la sabiduría santa de los primeros siglos va de generación en generación creando una nueva vida que nunca se acaba, generando un nuevo pueblo a través de nuevas llamadas y de nuevas libertades puestas en pie. Y de esto venimos a hablar esta tarde. Tengo la inmensa suerte de presentar a una buena amiga de San Ireneo, la Madre Verónica. Ella es claro ejemplo de cómo la vida de la Iglesia puede seguir dándose en acto. La Madre Verónica nace de la mano de otra gran mujer, porque nace un día de Santa Mónica, el 27 de agosto de 1965, en Aranda del Duero, buena tierra. Todos tenemos un nacimiento y luego muchos nacimientos más. Todos tenemos la experiencia de haber nacido varias veces en nuestra vida. Podríamos decir que la Madre Verónica vuelve a nacer a los 17 años, cuando en una fiesta contempla a muchos jóvenes desorientados, como si subiera su vida, no hubiera valido toda la vida del Salvador. Y ahí ella se pregunta, pero es que es para nada vivir, pero sabe que no. Tiene la certeza de que sí, esto es lo que nos va a contar esta tarde. Y ahí empieza el peregrinar. Ahí empieza la fascinación por la búsqueda de la verdad, que en esta casa nosotros decimos tanto, ¿no? Esta casa es una casa que busca la verdad. La Madre Verónica lo supo bien pronto, que la vida merecía la pena y que la vida merecía bien, la verdad. Empieza a trabajar con discapacitados, a hacerse amiga de sacerdotes y empieza a enamorarse del ideal que es Cristo. Empieza la universidad, con lo cual nos comprende bien, es una universitaria, pero al poquito le llaman desde otro lugar, el Monasterio de las Clarisas de Lerma. Allí va, hacía 25 años, que no había habido ninguna vocación, unas bodas de plata, se dice pronto, el desierto, cuando se cruza. Ahora dicho así, parece que no fue nada, pero 25 años de sequedad, se dice pronto. Y ahí llega la Madre Verónica en 1984, con la certeza de que ese lugar se les iba a quedar pequeño. Hay que tener esperanza contra toda esperanza. A los 10 años le hacen maestra de novicias, cuando no hay ninguna novicia, todo es como verdad. Y fue nombrada maestra de novicias en un monasterio que no había novicias, pero en los años siguientes se empieza a producir una riada de vocaciones, pero no solamente eso, sino una riada de vocaciones laicas, en el sentido de una riada de personas que van allí a hablar con las hermanas, que necesitan ver el rostro vivo de Cristo en unas mujeres que están en Lerma. Esto nos lleva a que en enero de 2009 fuera elegida abadesa. Al año siguiente, el 8 de diciembre, día de la Inmaculada, del 2010, con el beneplácito del Papa Benedicto XVI, se aprueba un nuevo instituto religioso denominado Jesucomunio, al que tantos conocemos y tantos tenemos mucho afecto. Se le reconoce a la Madre Verónica como fundadora y superiora general. Actualmente el instituto está en La Aguilera y en Godella, en Valencia. Y uno se pregunta, bien, pero ¿qué tiene que ver San Ireneo con todo esto? Bueno, pues ella misma, la Madre Verónica, nos va a contar en su conferencia San Ireneo, la inagotable fecundidad de la fe. Es una bendición tenerla con nosotros, Madre. Muchos nos preguntan por qué un instituto naciente ha elegido como patrono a San Ireneo un santo padre de los primerísimos siglos. Es indescriptible lo que supuso la llegada de Ireneo a nuestra vida, aunque confieso que me encontró en plena y fatigosa batalla, peleada conmigo misma y con la realidad, justamente cuando estaba estudiando, además, una obra musical barroca al órgano titulada Batalla de Clarines. Me parecía que el órgano de tubos, por esto, podía servirnos como metáfora de la vida nueva, aunque mi encuentro con San Ireneo sucedió años más tarde, siempre lo vinculo a una tarde en la que el organero que había construido nuestro órgano vino al monasterio para revisarlo y afinarlo, abrió todos los paneles del órgano dejando el interior al descubierto. ¿Y quién podría intuir el secreto escondido que encierra este universo de vida y belleza? Comenzó a explicarme entusiasmado que el órgano esconde su tesoro en su corazón, en un lugar humilde llamado precisamente el secreto, que permanece oculto siempre y es el motor que da vida a todo ese regio y magistral instrumento. La fuente del sonido es aire, su canto nace del viento. El aire avanza hacia unos fuelles de piel que respiran a modo de pulmón y lo reparten a los diferentes juegos de tubos. Benedicto XVI afirmó en una ocasión que el órgano de tubos se considera el rey de los instrumentos musicales porque recoge y eleva todos los sonidos de la creación y es capaz de hacerse eco de la plenitud de los sentimientos humanos, desde la alegría a la tristeza, desde la alabanza a la lamentación. La calidad de su música es tal que trasciende la esfera meramente humana y de alguna manera nos recuerda la inmensidad y la magnificencia de Dios. ¿Quién podría imaginar que el elemento más importante y al mismo tiempo más humilde por escondido sea un depósito de aire que insufla vida a todo el instrumento y que luego, curiosamente, cualquier vientecito externo lo desajusta y lo desafina? Hace tiempo que la música que nos puede regalar el órgano elegido en la Iglesia como un instrumento de liturgia me evoca la sinfonía de la creación y de la comunión. En definitiva, la sinfonía de la salvación que con tanto entusiasmo proclama Ireneo. Dice así, De muchas maneras preparó al género humano a fin de que la salvación le viniese como una sinfonía. El destino del hombre es único, pero muchos son los caminos que dispuso y dispone el espíritu para actuar la sinfonía de la salvación. Por eso dice en el Apocalipsis, su voz es como el sonido de muchas aguas. Muchas aguas son el espíritu por lo rico y por lo grande que es el Padre y así envuelve a la criatura en el manantial de su inagotable riqueza. Ahora bien, el Padre todo lo hace con medida y orden y en el tiempo oportuno, escribía San Ireneo. Por misericordia de Dios, se me fue abriendo suavemente el horizonte al estilo divino. A Dios, en efecto, dice nuestro santo, no le es propia la violencia. Se manifiesta como una brisa suave que lo invade todo y se nos da como podemos verlo y escucharlo. El Maestro se hace discípulo para enseñarnos la vida misma de Dios. El Verbo se hace lo que nosotros por su amor sin medida. Pero antes de decir quién ha sido San Ireneo para nosotras, creo necesario compartir unas breves pinceladas de mi camino hasta el encuentro con este gran Padre y Maestro, al que conocí ya dentro del monasterio. Ya presentado, entré en el 84, tenía 18 años. Verdaderamente que la llamada de Dios es potente. Yo solo sabía que Cristo era la vida y que era mi inseparable vivir. Y casi, sin yo saberlo, en su espíritu me atraía hacia Él. Creo que si al entrar me hubiesen preguntado el porqué de esta decisión, solo sé que llena como estaba del deseo de que todo el mundo conociese a ese amor que no es amado, como gritaba San Francisco de Asís, hubiese sido capaz de responder con la audacia de aquella niña que estaba dibujando y su profesora le preguntó «¿Pero qué estás dibujando tan concentrada?» «¿A Dios?» La profesora insistió «Pero nadie sabe cómo es Dios». Y la niña respondió «Por eso, pronto lo sabrán, lo sabrán enseguida». Llevada también por ese idealismo juvenil, me puse en camino. Entré dispuesta a todo, como si la santidad fuera una meta heroica, como si fuera yo la que tenía que alcanzar a Dios, con mis frágiles fuerzas y yo darle gloria. Creo que me enfrenté a la vida consagrada como a un sprint, dispuesta a llegar hasta la meta, sí, pero sin saber disfrutar de nada, del don de vivir, ni comprender tampoco el valor del tiempo. Como dice Ireneo, no es solamente el tiempo del hombre, sino el tiempo que Dios se toma en atención a su criatura para llevarla a plenitud. El afán por llegar al final me impedía gozar de cada paso, de cada nota. Y aunque teóricamente yo me decía «todo es gracia, todo es gracia», en la práctica actuaba como si todo dependiera de mí y de apostar toda mi buena voluntad en este gran proyecto. Pero muy pronto me iba faltando el aliento y mi camino se fue impregnando de tintes negativos que hacían resaltar más el esfuerzo personal, la huida del mundo, el rostro doloroso de la virtud, el morir constante, el desaparecer tú para llegar a Dios, como si yo viera la vida más como muerte y renuncia que como plenitud. Y me ahogaba la visión negativa del cuerpo enemigo, el menosprecio de la carne en confrontación con el alma, tan abundante en las lecturas del momento y en no pocas meditaciones. Pero no podía conformarme. Algo en mi interior me hablaba de que eso no era el cristianismo, de que mi creación era buena, de la dignidad de mi carne y de una sed de plenitud que no podía ser un castigo que anhelaba ser colmada. Mi corazón inquieto se debatía entre esa comprensión de la fe y la sed de vida, de belleza, de comunión que yo sentía. Es evidente que un abismo me separaba aún de San Ireneo. Yo escuchaba el fluir de la fuente, pero necesitaba hacer un largo recorrido hasta comprender que tan imposible para mí es crearme como llevarme a plenitud. Queriendo seguir a Cristo, me encontraba como el ciego Bartimeo, mendigando al borde del camino, sin acertar a entrar en él. Buscando respuestas a mi sed, devoraba los libros de la biblioteca y al leer las vidas de los santos, la santidad me parecía cada vez más lejana e inalcanzable. Yo no me sentía capaz de tal batalla. Pero un día, fue Ireneo el que salió a mi encuentro. Entre los libros encontré uno del teólogo Fonbaltasar que citaba a San Ireneo y decía así, Esta es la gloria del hombre, perseverar y permanecer en el amor sumiso al Dios que obra, que todo lo dispone para el hombre por amor. En el paciente estar ante Dios consiste toda la fatiga y la virtud cristiana. Dios, por amor al hombre, se deja ver. Los hombres, pues, verán a Dios y vivirán. De la mano de Fonbaltasar fui acercándome a Ireneo. Lo primero hizo arder mi corazón, como nunca, y paso a paso, sin soltarme de él, comprendí que yo pretendía tocar una sinfonía, pero las notas de mi fe, con las de mi vida, no me sonaban en armonía. ¿Cómo podría una nota en solitario hacerse música? San Ireneo venía a desvelarme la única sinfonía a la que desde siempre pertenecía y no pude más que rendirme ante la verdad y reconocer que el Dios creador me llamaba a asociarme a la gran sinfonía de la salvación, la sinfonía de la fe confesada, acogida y vivida. Me descubrí hija en su fecundidad, como si reconociese en San Ireneo mi lengua materna. Su conocimiento, su sentir de Dios encarnado en Jesús me resultaba familiar por verdadero y muy gozoso. Me enseñaba a leer la escritura cifrada de Dios. Ireneo tuvo compasión de mí. Comprendía mis primeros deseos y balbuceos porque, como expresa también con tanta dernura el padre Orbe, para una madre no hay mejor música que la lengua de trapo de su niño. Yo me esforzaba por penetrar en el Evangelio y él lo veía como si estuviera ante una gran partitura musical pretendiendo descifrarla, desmenuzarla e imitarla. Me afanaba en conocer la teoría para después interpretarla a la letra. Leía nota a nota, compás a compás, incluso con la disciplina del metrónomo y la técnica estudiada. Con todo mi empeño se hundí sin duda, pero aquello no fluía. Lo que había sido creado para ser música yo lo quería poseer, atrapar, deletrear. Estaba tan preocupada de la perfección que todo dependía de mí, sin perdonarme fallos y errores. ¿Por qué no suena mi música? Si están precisados los planos sonoros, el balance, la rítmica, la afinación, la dinámica, la agógica, todo bien, pero mi interpretación no tenía cuerpo ni sonido. Esas notas que ya hacían en la partitura esperaban recobrar vida, ser recreadas. Mi música no sonaba y yo me decía a mí misma ¿qué me pasa? ¿Será que al principio no se puede tocar nada hermoso? ¿Ya llegará? Ahora es el tiempo de ejercitarse sin gustar la música, tú persevera. Y continuaba entre trabajo esmerado, fatiga, lejos de la flexibilidad y naturalidad. Y recordaba unas palabras que me dijo mi profesor de órgano muy bien, solfeas muy bien, ya tocas las notas correctamente, pero ahora, por favor, llénalas de vida. Pero ¿cómo llenar la partitura de vida? Ireneo me hizo comprender que la partitura, el Evangelio, era la vida misma, que no era yo quien tenía que sacar vida, sino dejar que la vida me tomara dentro, que me invadiese. El espíritu recibido en el bautismo era el dador y es el dador de vida y que habitaba en mí, en lo más hondo de mí. Lo único necesario era adentrarse en todo aquello que la carne de Cristo vivió, sintió, hizo, para que en sus discípulos su obra siguiera viviendo en el tiempo. Ireneo me quería enseñar el arte de la gratuidad. Para comprender la vida en su verdad, es necesario partir del origen y el origen y el origen es la gratuidad de Dios, a la que solo puede seguir una respuesta, seguir, una acogida agradecida a un don, porque él ha traído toda novedad, trayéndose a sí mismo. Es la acogida de él mismo, como afirma San Ireneo. Es Jesús mismo quien entrega y se entrega en la partitura y todo lo armoniza con el poder de su espíritu. La vida de Cristo es una partitura que Dios Padre ha escrito en la carne de su Hijo entregado, entregado por nosotros, por nuestra salvación. La partitura es la palabra de Dios que desvela la humanidad de Cristo. Yo había leído, repasado tantos pasajes del Evangelio, queriendo imitarlos, pero ahora me parecía que me enfrentaba a él por primera vez y me fascinaba. Ireneo me invitaba no solo a leerlo, sino a refugiarme en el Evangelio como en la carne de Jesucristo, San Ignacio de Antioquia. Y comprendía que no es solo el Espíritu el que habla al Espíritu, es la carne humano divina, que habla a la carne de aquellos que quieren oírle, verle, tocarle y acoger sus diálogos, sus gestos, sus sentimientos, su sufrimiento y su gloria. Ireneo advierte, hallaremos sinfónica toda la escritura que nos ha dado Dios, escucharemos la polifonía de la revelación. Con inmensa ternura se acercaba con la luz, me abría los ojos y yo me sentí felizmente, pero así, como un niño que ha estado luchando con su piano con un solo dedo y un maestro se sienta a su lado y hace que los acordes suenen bellos y completos. Parecía que San Ireneo leyera otras notas en mi mismo pentagrama y me empecé a cuestionar todo en un diálogo con él. ¿Desde dónde tengo que comenzar a tocar esa sinfonía? ¿En qué clave estaba leyendo yo? Porque era como si estuviera leyendo la partitura en clave de fa cuando el compositor había escrito claramente clave de sol. En la carne ungida ya no cabe otra clave que la clave nueva del espíritu. Como bien afirma San Pablo, la letra mata, mas el espíritu da vida. Si faltase el espíritu, ese viento interior, el mismo espíritu, el aliento del compositor que inspira e insufla vida a las notas, el corazón, las manos, los pies, pesan. Todo pesa. También la vida se hace un yugo pesado. Y no es que el cristianismo que antes vivía no fuera auténtico. Pero San Ireneo me hizo repensar la fe, replantearme la manera de ver y vivir el cristianismo. Imaginaos el impacto vital cuando descubrí que Dios está lleno de gozo al crear, que ha querido que exista, que goza con la obra de sus manos. ¿Cómo podría entonces no valorar mi cuerpo, mi creación? Que Dios me desea, que soy amada por amor, que no hacemos nosotros a Dios, sino que es Dios quien nos hace a nosotros, que no estamos hechos, esto es crucial, que estamos siendo hechos en gerundio, mientras caminamos hacia la plenitud. Que descanso, el espíritu, beso de resurrección, es capaz de configurarnos y recrearnos a imagen y semejanza de la humanidad de Cristo resucitada. Qué locura, que la debilidad es voz de Dios en nuestra carne para que vivamos colgados de él, sálvame, pendientes de su gracia, anclados en su misericordia. Que no falla el amor, que no falla el arte de Dios, no falla la luz, falla quién, endurecido e ingrato, desprecia el arte y la vida de Dios. Yo, que me peleaba contra la carne, como si la solución fuera vivir un cristianismo desencarnado, espiritualista, etéreo, sin cuerpo, y sin embargo, la carne, lo humano en su debilidad, lejos de ser enemiga del espíritu, es portadora del mismo. Y el texto bomba del libro cuarto de las verses que me desarmó por entero. Que tu Dios, tu creador, te unge por dentro y por fuera, te adorna y te embellece de tal manera que el propio rey llegue a codiciar tu hermosura. ¿Qué predilección de amor experimentaría San Ireneo para hacer esta afirmación? Tu creador codicia tu hermosura. Entonces, me vi envuelta en la alegría de la salvación. El espíritu era capaz de transfigurar el esfuerzo en gracia. Y la música por sí misma comenzaba a soltar amarras, a volar en libertad, a tomar la forma de la danza. Incluso la experiencia de dolor, las horas de sufrimiento y de prueba en el sabio designio de Dios quedaban iluminadas por una gracia nueva. como si la existencia se hace ligera, flexible y despertara aún más sed, una sed más honda de ser una sola vida con Cristo. Tan solo una mirada, así comenzó, y una pregunta, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. En la libertad de un sí a su amor que me precede, todo lo suyo es mío. por Cristo con él y en él. La unidad de la composición procede de Dios. En cuanto ponemos la mirada en el director se da lo más grande, la comunión, porque todos somos atraídos hacia él y entonces cada cual reconoce al otro y conoce su propia misión. Fijos los ojos en él, en un único punto, sin dejar de mirarle, con todos los sentidos en él y en cada gesto con el que esculpe y dirige, dibuja en el aire la música. Nos une el punto de partida y el punto de llegada. Es preciso tan solo el cuidado de acompasar los propios pasos al ritmo del compás. Entonces, el ser se afina y se hace acorde con los otros músicos. ¡Qué misterio! Todo está dado. El maestro se anticipa, siempre va unas décimas de segundo por delante, da las primeras notas y a nosotros nos queda coger el tono de Dios, seguirle y prestarle obediencia de fe. La música nace del silencio, un silencio que nos envuelve y trasciende. Lo único necesario es un corazón en vela, en vilo, que escucha, que acoge y consiente. Y en esa sinfonía de Dios estamos siendo hechos. Todo consiste en abandonarse en ese torrente de vida, en la tira lulí solo por el corazón de Dios con el fluir de su música. Y al dejarse llevar por el sopro del maestro, descubrí que se entra en el espacio donde la propia identidad se encuentra y encuentra su armonía. En ella también encontramos nuestra pertenencia que nos va desvelando quién es Dios, quién eres tú y quiénes son tus hermanos. Cada uno es único, irrepetible e insustituible en el designio de Dios. Qué misterio es la sinfonía la que nos une en comunión. No es un esfuerzo individual y más allá de cualquier división, la música es armonía de las diferencias. Dejemos seguir a Ireneo. El Señor prometió enviar al paráclito que nos dispusiera a Dios e hiciera una armonía con Dios. Nosotros, que éramos muchos, no hubiéramos podido llegar a ser uno en Jesucristo sin el agua procedente del cielo. Y así como la tierra árida si no recibe humedad no da fruto, tampoco nosotros, que éramos leños secos, habríamos dado jamás como fruto la vida sin esa lluvia gratuita de arriba, sin el Espíritu Santo donado gratuitamente por Cristo. Su música nos invita a entrar con todo lo que somos y tenemos en la sinfonía de la comunión, cada uno con sus cualidades y sin tener temor a desentonar o a fallar o a dar notas equivocadas. Porque la obra musical no es nuestra, no es un proyecto humano, es un cántico envuelto en la misericordia, capaz de revivir hasta lo que está muerto. Y no están llamados a formar parte de esta sinfonía solo los mejores, sino todos. Todos estamos sin duda invitados. Los diferentes instrumentos se integran en un todo armonioso. Tocamos en consonancia, quedando el timbre característico y el contraste propio de cada instrumento muy bien destacado y diferenciado con nitidez. La unidad y la diversidad hábilmente se combinan entre sí para el enriquecimiento de todos. pero hay si faltase la atención al único maestro que dirige, hay si alguien desea dirigirse a sí mismo, su ejecución solo produce disonancia, estridencia, cacofonía. Hay quien por excesivo protagonismo o por no querer privilegiar el éxito del conjunto se arranque de la comunión, porque se alejará del puerto de la verdad, cada vez más lejos de experimentar y saborear el puerto de la salvación. ¿Quién no se emociona al escuchar la confesión recogida en el libro tercero de las versos en la que deja ver Ireneo la angustia y el estremecimiento por aquellos que desgarran y dividen el grande y glorioso cuerpo de Cristo, título que él mismo otorgó a la Iglesia? A ver si lo leo sin emocionarme. Dejamos orar a su corazón. Nosotros oramos para que ellos no perseveren en la fosa que abrieron, sino que se aparten del abismo, abandonen el vacío y la sombra y sean legítimamente engendrados por conversión a la Iglesia de Dios. Que en ellos se forme Cristo y conozcan por único verdadero Dios y Señor al creador y hacedor de este mundo. Esto es lo que suplicamos para ellos, para los que se desgarran del cuerpo de Cristo. Nosotros, que los amamos mejor de lo que imaginan ellos amarse a sí mismos, porque nuestro amor por verdadero, si lo acogen, les es salvífico, les es saludable. Parecido a una medicina amarga que elimina lo superfluo de la llaga porque suprime el orgullo e hinchazón de ellos. Por eso, no nos cansaremos de interesarnos de poner todas nuestras fuerzas por echarles una mano. Solo quien sabe el valor de la comunio trinitaria ofrece la vida por el deseo del Esposo. Padre, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea, que ninguno se pierda, que la sinfonía de la salud sea abrazada por todos los hijos dispersos. En la parábola del hijo pródigo queda esbozado el corazón de la teología de San Ireneo, Salus Carnis. Al hijo mayor de la parábola le irritaba la música, le molestaba la hermosa sinfonía de la casa paterna. Tan perdido andaba el mayor como antes el pródigo y no quiso participar en la salud. Pero el cielo festeja la conversión y los pródigos que vuelven son recibidos con sinfonía de la comunio trinitaria. El padre le sacrifica el ternero cebado, Cristo, le reviste con la túnica del Espíritu Santo que otorga la visión de Dios y la salvación. A raíz de la muerte de Cristo, el hijo menor se reconoció culpable, simplemente, esto es, culpable ante Dios y se dejó ganar por el Salvador. Entonces se oyó la sinfonía de la humana salud por la que el hombre sin dejar de ser de carne y sangre es llevado a vivir a la altura del Espíritu. Por último, casi sin darnos cuenta, nuestra comunidad se iba disponiendo para acoger un carisma. Don Eugenio Romero, testigo del don que fue aconteciendo en nuestra comunidad, nos escribió en una carta antes de su muerte. Tengo para mí, queridas hermanas, que algo muy nuevo está apareciendo con vosotras. Es él el que se acerca con las que llaman a vuestra puerta. Él las trae y las atrae. Dejad que entren para que vean con sus propios ojos la atracción irresistible del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la fuerza del cielo. Dejad que amen al amor y que él sea el amén de vuestras vidas. Para expresar con inmensa sorpresa y gratitud el florecer de vocaciones que se dio a partir del año 94 en nuestra comunidad, me valgo de la analogía que hace San Ireneo con el pasaje evangélico donde está el cadáver se congregarán los buitres. Dice así, de todas partes convoca Dios a sus hijos como había profetizado Isaías. Traeré a mis hijos de lejos, a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los que fueron llamados en mi nombre, a los que para mi gloria creé, plasmé e hice. Al grito de la sed de Cristo crucificado sea jená, aparecían desde lejos mis hermanas que como águilas aparecían desde lejos mis hermanas que como águilas se lanzaban a formar coro en torno al cuerpo entregado de nuestro Señor, revoloteaban en torno al rey. Es que es un milagro vivir esto. Vaya, sigue tú. Ya se le ataca. El cuerpo glorioso de Jesús las atraía hacia sí y su gloria se derramaba en ellas. Ungidas volaban alto a impulsos del espíritu donado a su carne. Dóciles a la gracia que salva eran congregadas para nutrirse y beber de la llaga del costado, fuente de salud y de comunión. La comunión se hace misión. Nuestra casa se siente llamada a ser hogar con entrañas de Eucaristía, donde se vive el misterio del pan partido y de la sangre derramada por la vida del mundo. Casa encendida donde se espere siempre al hijo que vuelve desecho, desorientado, malherido, posada donde el buen samaritano siga ofreciendo descanso y sanación. Qué incomparable ternura y caridad. La amistad con discípulos de Ireneo, el trato con testigos de una vigorosa y audaz fe en el misterio del verbo hecho carne, nos ha legado uno de los más bellos dones, el poder estar en la escuela de los padres de la Iglesia. Hemos sido insertadas en una larga cadena de síes, en el año 1998 llegaron a nuestra casa el maestro y el profesor como así les llamaban, iban a Loyola a visitar al padre Orbe. El padre Antonio Orbe era el sabio, el maestro era Monseñor Eugenio Romero Pose y el profesor era Juan José Ayán. Unos campeones de amor nos enseñaron ellos nos enseñaron que los padres solo se entregan hondamente a quien también se les entregan con hondura. Después conocimos a discípulos de ellos, es decir, de Ireneo, estos sacerdotes preciosos que rondan por aquí. Un tesoro. Aplaudimos al Dios que unge la carne de su criatura, que con su Espíritu Santo, que es el viento que nos arrastra hondo y lejos, el fuego que quema y dilata el corazón y cuya voz es como sonido de muchas aguas. Solo Dios puede hacernos pasar de una vida de batalla fatigosa a hacer resonar en nuestra fragilidad una nueva sinfonía entonada en un alegro vivache, exultante y se titula así la marcha del Espíritu en el hombre viviente. Porque la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es ver a Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Madre Iglesia, por el don incomparable de ser cristianos. Gracias, San Ireneo. nuestro doctor de la unidad. Nuestro doctor de la unidad. Gracias, y la unidad. Gracias, Gracias.